Y mi piel Y me tal vez así podría decidirme a existir Por fin sin ti Pienso que tal vez yo podría decirte Que todo estará bien, yo podría mentirte Pero no, no soy así Y pienso que tal vez la vida decide Y uno no se queda con lo que uno le pide Así que esto es mejor Sin mí Pienso que tal vez yo podría decirte Que creándome logras destruirme Y mi piel más podría irse Si tú te fueras aquí Pienso que tal vez tú podrías pedirme Que te olvide y que decida ya irme Tal vez así podría decidirme a existir Por fin sin ti Y pienso que tal vez yo podría decirte Que todo estará bien, yo podría mentirte Pero no, no soy así Y pienso que tal vez no, no soy así Y pienso que tal vez la vida decide Y uno no se queda con lo que uno le pide Así que esto es mejor sin mí Y uno no se queda con lo que uno le pide Y uno no se queda con lo que uno le pide Y uno no se queda con lo que uno le pide Y uno no se queda con lo que uno le pide Y uno no se queda con lo que uno le pide ¡Gracias!